Brian Mayer, mira baby, hoy te voy a volar, tú sabes que yo soy el duro ¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un nuevo video de Free Fire No entiendo realmente por qué estoy usando los casquetes, me los quito, gente Y el día de hoy me han visto a la cara de estúpido, de estúpido, gente Me han hecho así, me han cacheteado, me han humillado Yo no voy a decir nada, gente, no voy a decir nada Luke Royale para sacar diamantes ahorita, la van a ver a continuación Se van a minar de diamantes, pero de diamantes es negativo Gente, quiero que se quede en todo el video para que vean lo que ocurre Que dejen un buen like y una buena suscripción También seguirme en mi Instagram que sale aquí en pantalla Y no les voy a quitar tiempo, vamos a pasar a la tragedia, loco Gente, como pueden ver estamos en un lobby Que no es nuestro lobby, señores, no es nuestro lobby Y ustedes van a decir, Jan, ahora, ¿hacia dónde te has ido? ¿Hacia dónde? ¿A qué región te cogieron? Tú cuéntanos, cuéntanos, para hacerles algo a los que te hicieron algo malo Cuéntanos quiénes te corrieron de esta región Cuéntanos, Yankee Yo digo, chavales, quédense tranquilos, por favor Mira, me envían mi voz Me la llamaba y él me la vivió y te voy a comer Y tú sabes qué hago Tranquilo, tranquilo, no me voy a motivar, gente Son aproximadamente las 8 de la mañana Así que súper temprano Y el día de hoy me acabó de llegar Me llegó un mensaje de un tío mío Y me dijo, Yankee, ¿qué tienes pensado para subir hoy? Yo le dije, tío, aquí en mi región salió una AW nueva Y me dijo AW nueva, ¿qué AW nueva? Cálmate, eso deja, lo pongo directo para la tarde Y yo dije, bueno, lo dejo para el directo de una tarde Y me dijo, prepárate Porque te vas a quedar con la boca abierta Te vas a quedar con la jetula abierta Cuando tú veas lo que se aproxima Yo dije, ¿qué se aproxima? Me dijo, la vecina se avecina Y yo, what the fuck, eres adivinador Y yo, no sé qué dije Pero deja tu like Y ahora vamos a pasar de una vez a lo que les quiero mostrar, gente Mira, aquí está el apartado 5 kills en rank 1 sala Get kills en rank 2 sala Get 25 kills, Simón Y ahora nos vamos a misión Nos vamos aquí, nos vamos aquí, nos vamos aquí Esta es la que les quiero mostrar, gente Maestro esta ruleta Maestro esta ruleta Esta ruleta es de los puños Pero dense cuenta que tienen la posibilidad De sacar 7777 diamantes, loco Tienen la posibilidad de sacar eso Cada giro especial cuesta 39 Y los giros de 10 Tengo 6000 diamantes, loco Yo creo que, no sé si me puedo achetar esta cuenta Yo me recargué estos diamantes Porque tengo la curiosidad para ver si es estafa o no Voy a empezar con uno de estos especiales A ver que toca Es que yo te digo Va, de que está difícil va a estar difícil, eh De que está difícil va a estar difícil Porque me imagino ahí que me va a estar tocando Pura skin de la M60, eh Pero puede ser Se imaginan que me lleguen a tocar los de 7000 diamantes, loco Ustedes, imagínense eso nada más, loco Lo de los 7000 diamantes O al menos, nada Es que va a estar imposible, loco Me llega a tocar la de los diamantes Es que, les digo Va a estar un poco complicado Pero bueno Vean Veamos si aquí en estas regiones También son estafas Los eventos de así De este estilo, mejor dicho Que yo realmente no sé Pues Voy a girarle todo Yo voy a gastar Los 6000 diamantes que tengo A ver Cuantos diamantes logro recolectar aquí Pero Por lo visto Ya se están dando una idea De cómo De cómo va el temario aquí Uy Ya se están dando cuenta Voy a darle de 10 hilos A ver Puede ser que haya posibilidad De que me toque aquí Uno Puede ser que haya posibilidad Yo no estoy diciendo que sí No estoy diciendo Uy Bueno 77 77 diamantes Algo es algo Ojo Ojo que ya recuperamos Una parte de la inversión, eh Recuperamos Creo que la mitad No, no No recuperamos la mitad Recuperamos como un 40% De la inversión Está bien Está bien Está bien Por ahora Está muy bien Bien Perfecto Me viene como anillo al dedo De esos diamantes Un special Un special spin Otro Vamos a ver otro special spin La verdad Esto lo digo Uy Sería calidad que tú pudieses detenerla Pero no la puedes detener Bueno, bueno, bueno No es lo que queríamos Pero nos conformamos con eso también Pero Por favor 700 No 7000 diamantes Vámonos 7000 diamantes Vámonos 7000 diamantes Uno Vámonos 7000 diamantes Dos Vámonos 7000 Vámonos 7000 pues Es que está ahí Está ahí Quiere 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 Pero no A la vez No Esta ruleta Llega a llegarla tan loco Y sería una locura La verdad sería Épico Porque ahí sí me gastaría la casta Pero Espectacular Confirmar Bueno, este mote Que realmente no lo queremos Y ahora le voy a dar Un par de Tiros especiales A ver Deje a todo el mundo Su like Y suscríbase Gente Porque esto puede ser épico Esto puede ser una estafa O puede ser Realmente La manera De encontrar diamantes En otras regiones Pero No sé Yo ya Ya estoy viendo Y eso es que Deberían de dármelo Al menos Porque saben que yo no recargo Es primera vez que recargo En esta cuenta Imagínense Es primera vez que yo recargo En esta cuenta Y ni siquiera me toca nada O sea Garenita Chingilingui Chinito que estás ahí Dándole a la ruleta Para que toque Los 7000 diamantes Le puedes dar rápido Por favor Que quiero hacerlo Quiero que me toquen Los diamantes Nah Guara Si si Pero porque toca Pero porque toca Entre los dos Y no toca ahí Mira mira Aquí si toca aquí Dale Dios volvió a tocar ahí Gente Vean Dense cuenta Dense cuenta Ustedes solamente Dense cuenta De Bueno Me va a tocar el emote 40.000 veces Me va a tocar el emote 40.000 veces Vamos Vamos Loco Tengo Demasiados Demasiado Si no me toca nada Es que tengo Demasiada mala suerte Loco Vamos Vamos Nah Nah No te lo puedo creer Que no toque Y toca dos veces En el mismo lugar Pero la probabilidad De que toque los 7777 diamantes Es imposible ¿O qué? Pues Script animation Voy a Voy a scriptar la animación Aquí Vamos a ver Que sale Uno Uy No Tenía que haber salido En grande Voy a darle de nuevo Ahorita ya activo la animación De nuevo Uy No, no, no No salió nada No salió nada en especial Porque cuando salieron Uy bueno Los puños Uy Uy Mira, 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 mira 77 diamantes 77 diamantes De a poquito Yo creo que Se va Se va a ir consiguiendo Yo no les voy a Caer a cuento gente No tengo muchas esperanzas De sacar eso Uy 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 Pero si me toca De 77 diamantes La verdad no es nada emocionante Quiero que me toquen estos de aquí Me llegan a tocar estos de aquí Loco Yo me voy a poner muy feliz Loco Me voy a poner re feliz Toco No, no va a tocar Ahora Toca algo Ya no toca nada bueno Vamos a bajar el ritmo entonces Último tiro así Ok No toca nada No toca nada bueno ya Me voy a dar un special spin Ya no toca nada bueno Ya que les digo Ya la cosa se esta poniendo complicada Ya gasté La mitad de los diamantes Y la cosa se puso Turbolini Porque no veo Que quiera caer aquí Cuando va a caer ahí Será cuando gaste Todos los diamantes Loco Cuando la cuenta Vea que no tengo No tengo ni un centavo Ni un diamantico Ni un orito Nada Saben que Voy a hacer el truco Voy a dar Skip animation Y ahora No bueno Se viene Es que así es emocionante también Así es emocionante Lo tengo ahí Lo tengo ahí Está ahí Está ahí al lado Está ahí al lado Quiere Quiere Pero a la vez no Loco Dale 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 que ahí lo tienes Dale que ahí lo tienes Yankee No 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 Dale 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 que lo tienes Tampoco Hermano Yo no te la puedo creer No te la puedo creer No te la No te la Fucking Puedo creer Pero es que Dense cuenta Cae en estos dos lugares Aquí O aquí Pero aquí Que es donde quiero que caiga No cae Chavales Venga tío ¿Por qué? Hoy De nuevo Gente Esta Yo creo que me va a dejar En la bancarrota Esto He ganado Menos De lo que he invertido He ganado menos De lo que he invertido Porque gané como 3 veces 77 diamantes Pero no Nada Imposible Imposible que toque Señor Por favor Diosito te lo pido 7000 diamantes para mi Nada Venga Como es posible que toque Como es posible que toque Hay 2 veces seguida Como es posible que toque Hay 2 veces seguida Gente Y que no Y que no Y que no Que no te toque Esta de De 7000 O sea No hay posibilidad De que te toque así Varias veces Al ladito Ni siquiera Ahora Saben que me he dado cuenta Que ni siquiera toca De este lado tampoco Que cosa más interesante Simplemente te tocan Las cajas de armas Que eso es lo peor De lo peor Mira ahí me volví a tocar Caja de armas Caja de armas De nuevo Ahí viene Caja de armas Mira Brian My baby Caja de armas Vouchers Y los puños Claro Si yo quisiese los puños Saben que me van a tocar No verdad No me tocarían los puños Me estoy quedando ya Sin diamantes Loco De verdad No te la puedo creer No te la puedo creer Loco 1 2 3 Bien El cuarto es el vencido El quinto es el vencido Gente Confiemos Ustedes confíen 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 No bueno Ya no podemos confiar Porque yo dije que el cuarto es el vencido Y el quinto Y no tocó en ningún momento ¿Se dan cuenta? O sea Yo la verdad No entiendo ese tipo de eventos Los ponen Pero para que la gente gaste su dinero Y ya ¿Verdad? O sea Yo me recargué 5 mil diamantes 6 mil Porque dije Fua Scooby Esto es una gana Recargo 5 mil Y termino como con 20 mil Pero ya veo que no Ya veo que ni siquiera Ni siquiera Si me llega a tocar Fua Me voy a hacer un croquis Y me voy a poner re feliz Pero por lo visto Ya no va a tocar Nada Tampoco Negativo Solo los puños Nada Nada Le voy a dar un spin De estos locos De los barateros Un spin de los barateros ¿Por qué? Entonces porque Special spin Te da la oportunidad De que te salga algo más Épico Y no te sale Esto es una estafa Esto es una estafa Esto es tremenda estafa Loco Pero bueno Maestruli Me va a dar la opción De conseguir los 700 diamantes Creo que estoy desperdiciando Muchos tiros ahí En Dándole En el spin normal Gente Todo el mundo Dejando su like Y su suscripción Todo el mundo Suscribiéndose ya mismo Para que me toquen los 7777 diamantes Yo sé que va a tocar Yo confío Y ustedes también confían Uy bueno Me tocaron 77 diamantes Dos tiritos Ni tan mal Realmente si está muy mal Gente Porque yo quisiera Dar lo de los 7000 Pero no me toca Ni en pedo Gente Me estoy poniendo muy triste Loco No te la puedo creer Vamos a quitar la animación ahora Digo vamos a poner la animación Yo confío En que el último tiro Me va a tocar Y si no me toca El último tiro Loco No me toca Y ya Pero ya vamos a saber Que estas son tremendas estafas Loco Donde realmente Yo les digo No inviertan gente Les estoy diciendo No inviertan De corazón Si esto llega Esto llega a venir a latar Loco Vamos a A recriminar esto Vamos a decir Esto lo queremos fuera Porque nos va a hacer Gastar diamantes Y de repente Se van tus diamantes Porque le conseguimos diamantes Por jugar Por jugarle Al chingón Y te vas a la ruina Ahora le voy a dar Una de 10 Una de 10 Por favor Alabado sea Cristo Y que me de Los 7000 diamantes Nada Señores Estamos a punto de presenciar La mayor estafa del mundo Quien quiere ser millonario O mejor dicho Quien quiere quedar pobre Como yankee Ojo Hoy 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 Por favor La de 7000 Bebé La de 7000 Baby Le voy a dar otra de esa Porque esa me gustó Estuvo buena Estuvo buena Ahí tuvimos un poquitín de suerte Tuvimos un poquitín de suerte Pero no tanto O sea Ya Vemos que están tocando Pura Mira Tocó 3 veces 4 veces ahí mismo Ven Ahora Ya no me va a tocar Ni siquiera la de 77 Diamantes Si me llega a tocar La de 77 Diamantes Sería un milagraso También O sea No No va a tocar No va a tocar No va a tocar Por favor 7000 7000 Yo Yo saco la de 7000 Gente Y me retiro No No giro más esto Saco la de 7000 Y me retiro Porque yo sé que Si lo llego a sacar Voy a perderlo todo Pero Les estoy diciendo Aquí Ya el temario El temario De que cuando les digo De que no lo hagan No lo hagan Gente Confían en mi Confían en su servidor Yankee Por favor Todas las esferas del dragón Aquí conmigo Te lo pido Que me toque Por favor La de 7000 No Esta Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Última No Me voy triste Me voy triste Yo vine con la esperanza De que saliese algo Y realmente No sales Ni un tremendo Truño Loco Me queda Me queda Voy a darle El resto Special Spin Puro Special Spin Oh Oh Recuperamos la inversión Bueno No No recuperamos la inversión Recuperamos la mitad De la inversión Ni siquiera la mitad Como un 30% Un 40% Y ahora Tocará algo Chilín aquí Por favor Por favorcito Te lo pido Diosito Aparte de esos diamantes Ojo A ver ¿Y los diamantes Me los dan de una? Yo no los veo ¿Eh? ¿Los diamantes Me los dieron de una? No, ¿verdad? ¿Dónde reclamo los diamantes? Yo ¿Dónde reclamo los diamantes? Fue Fue Me dio raro A ver Triple chance De que te toque el Grand Prix De esta Vamos a ver Todas ahora van a irse Al 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 Grand Prix Como dice aquí Gente Me quedan Aproximadamente Dos tiros Gente Dos tiros Yo les voy a decir Si no llega a tocar En estos dos tiros Me voy a poner a llorar Me voy a poner muy triste Porque gasté seis mil diamantes Y no me tocó Nada de esto Por favor Último tiro Gente Último tiro De este Último tiro Gente Literal Último tiro Y si toca Y si ¿Dónde están los diamantes? ¿Ah? ¿Y los diamantes ¿Dónde están? Porque yo no vi Que me digan Que me daban los diamantes A mí Yo no veía Le digo algo Gente Para las personas Que son de esta región Que creo que es Europa No gasten su dinero aquí No lo hagan Aproximadamente Son las Nueve Y siete De la mañana Estuve quince minutos Dándole Y dándole Y dándole Y dándole Sin parar ¿Y ustedes creen Que me pudo tocar La de siete mil Seis mil diamantes Mal invertidos Loco No lo hagan Gente La arena Dame mis diamantes Porque esto Ha sido Una estafa De cara Me acaban De estafar Pero me acaban De estafar Fuertísimo Fuertísimo Loco Demasiado 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 Gracias.